Hoy en su gustada sección los trajes de Spiderman, Future Foundation o Fundación Futura, Fundación del Futuro, Fundación Futuro o como le quieran llamar. Este traje de Spiderman es uno de los más reconocidos en los últimos años y uno de los que más gusta entre los fanáticos. Su diseño contrasta con el clásico diseño que ha caracterizado a Spiderman a lo largo de su historia, haciendo que Spidey luzca totalmente diferente. Recordándonos al famoso antivenom, este traje es dado a Spiderman una vez que forma parte de los Cuatro Fantásticos en ausencia de Johnny Storm, el cual había pasado a mejor vida en ese entonces y como última voluntad pidió que su gran amigo Peter Parker ocupara su lugar en el grupo. Hizo su debut en el Future Foundation número 1 en marzo de 2011, pero hasta el Amazing Spiderman 658 que le vimos en una serie arácnida oficial. De ahí en adelante disfrutaríamos de este traje en la serie por un arco de cuatro números, donde Spidey hace equipo con los Fantásticos para iniciar una serie de aventuras, terminando en un enfrentamiento contra los seis siniestros. Este traje está confeccionado con la tercera generación de moléculas inestables, lo que permite cambiar el diseño del traje a voluntad. Estas moléculas también hacen que el traje nunca se ensucie, lo que da una ventaja increíble a la cabeza de red que siempre han adherido a algo. El modo sigiloso lo hace cambiar del color blanco, recordándonos el traje alienígena. Rápidamente en Amazing Spiderman se regresó al traje clásico para no confundir a los lectores y la veríamos esporádicamente en algunos cómics, siendo exclusivo de aquella serie. Sin embargo, debido al éxito y al buen recibimiento por parte de los fanáticos, es utilizado constantemente en los videojuegos de Spiderman como un traje alternativo que regularmente tienes que desbloquear. Si quieres saber más sobre este y otros trajes de Spiderman, suscríbete a mi canal y no dejes de visitar mi blog.